En los dos kilómetros finales de este tapete amarillo el colombiano Naio Quintana Atrás lo persigue con rabia pero no lo ve, no lo encuentra en el camino Danny Martin, un irlandés, el tercero es un colombiano que trae el lote arriado Con Prima Rogli, con Cruiswick, con el pedalista Miquel Landa que saca el termo a la Carbañola En este instante volvió a llegar Chris Roon, pero está en el fondo del grupo Y tú no la Naí, la mariposa ahí, colocado a la rueda de Geraint Thomas Todavía Rogli se aguante el cuarto lugar de la tabla, tendría que sacarle minuto 45 De momento Quintana es quinto en la general, desbancando a Cruz, el holandés, a Landa y a Bardet Una carrera calientísima, encendida completamente, los siete primeros de la tabla ahí Y Quintana acaba por su segunda victoria en el torre Lo que hace, lo que hace Egan, lo que hace Egan a esta altura Cuando ya se ha entregado toda la montaña, suelta el manubrio, se arregla, se coloca el audífero No está amarrado al manubrio, le queda aire Este va a ser el futuro campeón del Tour de Francia Se llama Egan Bernal Ese es el torredor que es para mostrar, ataca a Dubolán ahora Ataca a Dubolán, va a sufrir Chris, un lo indecible En este kilómetro 600 metros, ataca a Dubolán Se queda el líder, a ver a quién va retando Se queda Miquel Landa, a rueda de Egan Bernal y de Chris Roon Dubolán la mariposa, se le coloca la rueda Geraint Thomas ajustado al aro trasero del pedalista holandés Ojo, que el holandés está cerca de Froome Fronte Clio no pudo aguantar Atacó y va para el segundo lugar Dubolán de la tabla Definiéndose el Tour en esta semana El Tour tiene tres semanas y se acaba en París Las cosas se acaban cuando se acaban Y ahí está, mermado en su facultad de Froome Por primera vez lo vemos contra las cuerdas, sufriendo casi noqueado Lo acompaña un colombiano que le da aire Atrás Miquel Landa que no se separa Landa lo mira con asombro como así Esto se desorganizó La armada invencible de Gran Bretaña A pique, va al fondo Hay resto del naufragio detrás de Tom Dubolán que armó, patió el avispero Cuando vienen estas cuestas duras, complicadas Te miran en alto, aquí el equipo no funciona casi No hay equipo que valga, aquí es usted contra millo, contra usted De manera que el corredor Dubolán si le saca 11 segundos en el final a Froome que se los está sacando Creo que queda con los dos holandeses y queda Roglic, queda Grofwig ahora que está atacando ¿Qué carnicería tan enorme la que están armando ahora los del loto Jumbo? Se van Cruiswick y Roglic, van a colocarle a la licuadora aquí al líder Geraint Thomas ¿Qué líder tiene la carrera caballeros? Anda muchísimo Thomas, está muy firme en el día de hoy El corredor nacido en Cardiff, la capital de Gales Viene Quintana a pasar un túnel, está a un kilómetro del final Apenas salga de ese túnel la otra luz para Nairo Quintana Entrando en este momento al último kilómetro Y se abre Hay susto porque se viene Danny Martin por allá como una fiera Se abre La puerta de los sustos ¡Hasta! 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 Dejó sepultado a Cris Runa atrás defendiéndose con todo Juan Pana de Canbernal El colombiano está Landa también por aquí en este grupito El colombiano va a entrar a la línea de meta Se va a ganar esta etapa reina La etapa número 17 Es mi pueblo el que goza Es mi herencia El que me dio la bandera Van a entrar al túnel también La diferencia se aminoró, se acordó Queda con Dumoulin Cortado momentáneamente a ver quién aparece Por allí, Geraint Thomas Y el colombiano que va a entrar a la meta Exacto, viene Thomas Roglic Y Dumoulin quedó un poco cortado Brun viene con Egan Bernal que le está tratando De salvar la papeleta en los últimos metros Quintana volando acá Va a obtener su segunda victoria del Tour Después del 2013 cuando ganó en el puerto del esquí Cerca de Annecy En la localidad Semno Segunda victoria sería la 19 De Colombia Aquí viene Dani Martín, otra vez le quedan un par de horquillas En el camino Al fondo se ven las canastas del teleférico Pero el teleférico La canasta que está más arriba en la de Nairo Quintana Atrás Roglic Llegan con todo, Geraint Thomas Ellos saben que se resultan perjudicados también El mismo Tom Dumoulin Se sostiene a la rueda del pedalista Y Geraint Thomas el vestido de amarillo Atrás sufre Chris Dunne Pero lo acompaña Egan Bernal Este Egan que platica también ganaba Al colombiano, ¿no? Fenomenal, un escalador de lujo De clase, de raza, de categoría Es denominación de origen Quintana A menos de 200 metros del final de la etapa Señoras y señores Dumoulin, gran favorecido Si entra por encima a 11 segundos de Froome Puede ser segundo de la tabla Ahí muestra en la cara el rostro de Froome Un inquieto mirando al frente otra vez El potenciómetro que quiere que lo salve Y la electrónica llega a su límite En este momento a favor del británico Ahora vamos a buscar la cámara Que le dé entrada a Nairo Quintana Que le quedan escasos 200 metros Para cruzar la línea de sentencia Y a partir de ese momento Empezará a trabajar el cronómetro Aquí viene entonces el remate de Nairo Con la lengua afuera Crifrún Dos instantáneas muy distintas El otro soberbio majestuoso Aquí están entrando en baranda Con el tricolor colombiano Va a ganar un hombre guerrero Un halcón montañero Que sube ligero Y en la montaña se va a reinar Se lo digo yo Se lo digo yo que me lleva el canto Esta es la emoción De ser colombiano César El solista del Col Deporte Infrefulmón Rubencho Va a entrar segunda victoria Quintana va a recortar Va a ser quinto de la tabla Está estallando la tribuna Stutcher Y al galaví a la derecha Tiene tiempo de mirar De saludar Yo conozco esa cara Yo conozco su alma Que no hay gente más buena Que yo haya visto en otro lugar Y aquí está el cóndor Va a cruzar Va a salometa y coronó Ganará Y los señores y señores Se van a meter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!